Visión al Sur, con miras a las elecciones seccionales 2023, desde el mes de diciembre del 2022, programó espacios de diálogos con los candidatos a ocupar las dignidades seccionales. En un sorteo desarrollado el 20 de diciembre, se dio el orden de participación. Se planificaron dos entrevistas, la primera de orden biográfico y la segunda de planes de trabajo. El lunes 2 de enero inició el primer programa con la entrevista biográfica al candidato a alcalde Arturo Campoverde. El martes 3 de enero la biografía y pensamiento del candidato Cristian Ochoa fue presentado. El lunes 9 de enero el turno fue para el candidato Jorge Duque para conocer parte de su biografía. Este primer círculo de entrevistas se cerró el martes 10 de enero con la candidata Liliana Guzmán. Al iniciar la siguiente semana, lunes 16 de enero, las entrevistas cambiaron de tono y eran las de propuestas y planes de trabajo. Iniciaron con el candidato Arturo Campoverde y la candidata a vocal de la Junta Parroquial de San Gerardo, María Hernández. En la lista de candidatos de esta agrupación política no hay más candidaturas. El martes 17 de enero presentaron sus planes y proyectos los candidatos a alcalde Cristian Ochoa, concejal urbano Juanquito Isaca y concejal rural Mauricio Cajamarca, vocal para la Junta de la Asunción Iván Cajamarca y para la Junta de San Gerardo Alexandra Arevalo. El lunes 23 de enero fue destinado a los candidatos liderados por Jorge Duque a la alcaldía, concejal urbano Miguel Ayabaca y concejal rural Gabriela Esgariboldi, para la Junta Parroquial de la Asunción John Espinosa y para la Junta de San Gerardo Carlos Velásquez. Este segundo segmento concluyó con la presentación de los planes de trabajo de los candidatos a alcaldesa Liliana Guzmán, concejal urbano Nancy León y concejal rural Milton Cajamarca, en tanto que para las dignidades de vocales de las juntas parroquiales de la Asunción Juana Rodas y para San Gerardo Henry Ordóñez. El lunes 30 de enero se desarrolló el debate entre candidatos a concejales. Desde el Salón de Recepciones de Achiral se desarrolló el primer debate 2023 en Girón. En presencia de tres candidatos, que luego quedaron tan solo dos y cinco acompañantes para cada agrupación política y cinco invitados del medio, se desarrolló el acto. La jornada de entrevistas y debates concluyó el martes 31 de enero con el debate entre candidatos a alcaldes para Girón. El orden de participación se dio en base a un sorteo que quedó establecido de la siguiente manera. Candidatos a alcalde Liliana Guzmán, Jorge Duque, Cristian Ochoa y Arturo Campo Verde. Todos los candidatos tuvieron un mismo tiempo para sus intervenciones, preguntas y respuestas de la misma forma los acompañantes. Así concluyó una amplia jornada de entrevistas y debates, cuyo objetivo fue hacer que el electorado cuente con más conocimiento sobre quiénes son los candidatos y cuáles son sus propuestas. La decisión la tendrá cada quien este próximo 5 de febrero cuando acudamos a las urnas. Todos estos espacios quedaron grabados en las redes sociales de Facebook y YouTube de Achiras y están disponibles cuando usted los desee ver. Y serán testigos fieles en el transcurrir de los tiempos, si es que fueron promesas verdaderas o simplemente ofertas para llegar al poder. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!